En el duodécimo programa de Cien y Cia encontramos la relación entre las matemáticas y la música. Diseñamos y hacemos un brazo robótico de madera con arduino. Una investigación del Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos nos explica cómo fue la evolución del tamaño corporal de los humanos. El cuerpo robusto de las especies arcaicas suponía también un mayor gasto energético. Aprendemos sobre reacciones en cadena haciendo un volcán casero. Las reacciones en cadena se están oxidando a óxido de cromo. Y en Escuela Dominidos entramos de lleno en el neolítico con el desarrollo de la cerámica.